que tenemos ahora bien aquí estamos julio tenemos que continuar antes de ir a manda carlos bienvenido carlos te vio lo que dijo roberto salcedo buenas tardes un provecho quiere que lo ponga de nuevo yo solo sé que el pelé de él lo hizo alcalde como tres ocasiones y tan pronto pudo zarpó yo no sé cuánto costó pero no estoy diciendo que le pagaron pero no sé cuánto costó porque a veces para él quiere decir como que danilo lo traicionó que traicionó a quien a roberto pero los traidores hablando de traidores como traidor si hay alguien que se benefició yo no digo que él no tiene talento pero si hay alguien que le fue bien en la política desde que ingresó al partido de la línea estaba muy bien como empresario de la televisión cuando él ganó en el 2002 que por cierto fue junto a domingo contreras que manejó roberto estaba era el empresario de televisión mejor posicionado que no se quedó siendo empresario porque mientras que preguntarle a él el empresario recuerde que yo respeto mucho las investiduras y yo respeto mucho la trayectoria porque a don roberto nadie donde está y vos de nada mal hecho y de nada fuera de ahora bien de ingrato dentro de los ingratos él está como dentro de los ingratos al estar en lo contrario lo traiciona mira qué sucede le voy a hacer una experiencia y que él apoyó a danilo en el 2002 voy a hacer una experiencia muy particular yo fui por el candidato a diputado en una ocasión en la provincia hermana mirabal qué pasó que pasó yo gané la postulación a mí me juntaron en el centro olímpico sin embargo sin embargo mi partido tuvo que negociar esa posición y yo simplemente la cedí te cambiaron por quién fue para otro partido por carlos se llama carlos esperados esperate que fue actual a los esperados y eso era una conveniencia del partido porque los partidos para él dijo eso yo soy institucional es tan institucional como robertico igualito de tal palo de latín hay dios mío o sea entonces la gente no puede pretender la gente no puede pretender burlar cierto en el 16 yo oye la curva y hoy manejar el cierre de david con la gente no puede pretender roberto continuar burlándose de la inteligencia de los dominicanos aquí todo el mundo sabe quién es quién y aquí todo el mundo sabe por cuánto se va a fulano y por cuánto llega a su tano entonces como es lo que lo que no puede ser negociable porque por eso escuché estaba leyendo esta mañana uno por ahí un predicador porque él parece que el predicador pero quien 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 carlos que uno del partido reformista social cristiano predicador que dice dije que que la que la política se ha dañado por cualquiera se vende y él es de los decanos de lo que sí yo quiero que hay alguno que cree que todo el mundo es igual mira yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo para que deja el recuerdo ahí el plan de medida no pero déjame y veamos que hay con él ahí dos minutos recuerdo miren miren no me miren ahí